Quiero agradecer a nuestra compañera alcaldesa Luz Astrella Rodríguez por haberme permitido compartir con ustedes esta tarde. En la popa me siento tan bien que decidí venir como un salvadoreño más, como un salvadoreño común y con gente. No se impestre como dice Saja, no se impestre como un salvadoreño más. Me siento en el corazón de ustedes. Y me siento bien por el respaldo que a lo largo de 20 años me dieron como pueblo el pueblo de Apopa que sintonizó mi programa y pude entrar hasta su programa en todo el mundo. ¡Abrillo! 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 Al ver el ánimo, la energía que se desprende de ustedes, no me cabe ninguna duda que en marzo del 2009, no solo en Apopa, en todo el país vamos a ganar las próximas elecciones. Me emociona también, me llena de más ánimo, de más entusiasmo, el ver estos rostros de jóvenes que están acá. La juventud salvadoreña está con el FNN y está con el FNN. Y también me llega de emoción saber que con este candidato y con el FNN ya no vamos a estar solos. Las mujeres nos están acompañando. Saca dijo que las mujeres no iban a estar solas. Nosotros le decimos a Saca, el FNN y Mauricio Cunes no van a estar solos porque las mujeres van a estar con nosotros. Esta tarde, aprovechando que esta tribuna está siendo transmitida por Radio María Visión, por Canal 29, que transmiten para Apopa y para los municipios que nos rodean. Quiero aprovechar para enviar un mensaje. Ustedes han notado que a diferencia de la vestimenta con la que tradicionalmente me he estado apareciendo, me aparecí por 20 años en la televisión salvadoreña y luego después, cuando asumí esta candidatura, lo he estado haciendo a nivel nacional. Hoy decidí vestir esta camiseta. Hoy decidí vestir esta camiseta con una leyenda clara que dice no al aumento salarial de los diputados. No al aumento salarial de los diputados. ¡Une! 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 Y decidí imprimir esta leyenda en esta camiseta porque los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación no los colegas que ahora nos están transmitiendo y nos están cubriendo la mayoría de los medios de comunicación no están diciendo la verdad sobre este aumento ilegal e inmoral que se recetaron los diputados del Partido Aérea no están diciendo la verdad, están queriéndoles confundir están queriéndoles confundir a ustedes ya Benito Lara y el compañero Cifrido y Zoyla del FMLN les han aclarado a ustedes le han aclarado a la población que el FMLN el FMLN no está de acuerdo con ese incremento salarial y no solo no está de acuerdo el FMLN está promoviendo que ese incremento salarial sea devuelto sea devuelto a donde tiene que estar sea devuelto al pueblo salvadoreño algunos periodistas colegas con quienes trabajé y compartí experiencias por años en diferentes actos públicos me han preguntado ¿qué pienso del incremento salarial? y les he dicho con claridad como se lo digo a ustedes me parece que es un incremento ilegal ilegal que raya en el delito pero además es un incremento inmoral que no lo podemos permitir pero los medios los medios no sacan nada los medios no sacan al candidato diciendo que está en contra de ese aumento y que bajo su gobierno no va a tolerar esas picardías bajo mi gobierno no vamos a tolerar esas picardías y no publican nada entonces como no publican nada yo he decidido convertirme en una tribuna abierta así que lean claramente no al aumento salarial de los diputados estoy en contra del aumento salarial a los diputados y el presidente saca ¿qué dice de ese incremento de salarios? y el jovena ¿qué dice de ese incremento de salarios? y los diputados de arena ¿qué dicen de ese incremento salarial? ya cobraron sus cheques ya se empolzaron ese dinero ya se lo gastaron y no quieren devolverlo ustedes 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 el pueblo de Apopa hombres y mujeres trabajadores que saben saben lo que significa un aumento como el que se han recetado los diputados de arena en complicidad con otros diputados saben lo que eso significa ya nos contaba Benito Lara el aumento que se han recetado los diputados va de mil ochocientos dólares a casi tres mil dólares el aumento si este aumento se mantiene el sueldo de los diputados sobrepasará los cinco mil dólares y el sueldo del presidente de la asamblea legislativa llegará casi a los nueve mil dólares mensuales